Todavía continúa siendo complicado para los porteños que quieren cargar combustible. Estamos en Corrientes y Jorge Newbery, aquí en una estación de servicio cabecera de Yel. Como podés ver, siguen y continúan las filas aquí en diferentes puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, el último informe, Marina, ya sé que el análisis... Mirá, ahí para otro auto más en el medio de la avenida Corrientes, en la intersección con Jorge Newbery. A ver, le da pie a Mariano que nos movamos porque van a salir autos desde aquí, desde la playa, que tienen la fortuna de cargar. Ahora hay solo Super, en esta estación de servicio, reitero, en este sector de la ciudad. La última información te decía, en teoría hoy llega un buque de gasoil de Raizén, que es la que comercializa Shell. Como podés ver en el surtido, le voy a pedir a Mariano que te muestre, en el Zoom, que ya hay un cartel amarillo colgado en la manguera. Eso significa que, por ejemplo, B-Power no hay, que diésel tampoco hay y que solo hay nafta Super. Se le indica con ese cartel a los, obviamente, aquellos conductores que vienen a cargar combustible, que es la variedad que queda. Solamente queda nafta Super, por ejemplo, reitero aquí, si alguno tiene que cargar y está cerca, Corrientes y Jorge Newbery. Y, insisto, desde el gobierno dicen que en las próximas 48, máximo 72 horas, Marina, debería normalizarse la situación. Por ahora lo que se ve es largas filas en diferentes puntos, no solo de la ciudad, de todo el país, como ya hemos mostrado a través de la Nación. Más bueno, este es el primer pantallazo, primer panorama. Desde la zona de Chacarita continúan las filas para cargar combustible. Antes de cerrar, Jan, ¿está debidamente avisado lo que hay, lo que no hay? A mí lo que me pasó ayer es que en una estación de servicio a las que fui, me ilusioné porque veía movimiento y había solo diésel, por ejemplo, pero en ningún lado decía solo diésel. Porque si ese B-Power te va a cualquiera de las dos. Claro, pero diésel no me servía. Entonces, ahí vos apuntabas a que hay determinado tipo de nafta y no otra. ¿Esto se avisa? Sí, más allá del cartel que vos ves, que recién les mostraba Mariano, desde el surtidor, están los playeros que se acercan a cada uno de los automovilistas. Claro, sí, no, no hay una persona sola que, imagínate, cruce de calle, vaya, te avise. No, tenés que llegar hasta las cercanías. Como acá, como podés ver, acá tenemos seis filas. Son seis surtidores que están trabajando en simultáneo, seis filas de automóviles. Ves, hay un joven que vino, preguntó y se fue. Se ve que no quiere cargar súper, quizás necesitaba diésel o quizás quiere B-Power. Cada consumidor elige qué cargar. Y ahí volve a Piramareno que de nuevo vaya al surtidor. Y esos son los carteles que tienen, ¿ven? Hacemos un zoom que dice, disculpe, fuera de servicio. No hay B-Power, ni tampoco diésel B-Power. Solo hay, en este caso, Nafta Super, aquí en Corrientes y Jorge Newberry. Está bien, perfecto. Jan, igual no les cuesta nada poner un cartel antes, así te ahorras la cola, ¿no? Claro, llegás hasta el surtidor para enterarte que no tienen lo que vos querías. Y sí, que no hay dicen, la verdad. Bueno, problemas de logística también. Sí, decinos. Le voy a pedir a Marino que venga, porque me acaba de mandar un mensaje. Mirá lo que son las cosas, ¿no? La viveza que tiene la gente. Me está viendo un amigo, esto es muy particular. O sea, estaban pidiendo en La Matanza 600 pesos el litro. Atención con eso, porque hay algunos vivos que tratan de aprovecharse este momento, y hasta llegó un mensaje, esta mañana hablaba, de que en algunos sectores del país piden hasta 2.000 pesos por litro. Mirá, para el Ministro Massa, que con la campaña de miedo especula sobre futuros eventuales precios de la nafta en un gobierno de mil leyes, ¿no? Habría que mandárselo al Ministro. Bueno, vamos, tengan atención con eso para los consumidores, más que nada, ¿no? Sí, claro. No se dejen engañar. El litro de super, en este caso, 2.72, nafta y power 3.44, porque hay algunos lugares que te quieren cobrar el doble. Perfecto, gracias, Jan. Muy buen dato y lo vamos a seguir. Nos encontramos. Lo vamos a seguir, muchas gracias. Bueno, nos vamos a meter en un tema judicial. Ustedes saben, recuerdan seguramente que la semana...